Las imágenes son parte de una práctica realizada en el centro de adiestramiento avanzado de la Secretaría de Marina Armada de México, inaugurada en marzo del 2017 y que se ubica en Valle de Bravo, Estado de México. El objetivo es capacitar, entrenar, preparar física y mentalmente al personal de infantería de marina de las diversas unidades de la Armada de México para el desempeño de las operaciones. Aquí los infantes de marina son capacitados y todos los días se enfrentan a simulaciones de alto riesgo y con fuego real. Por las noches realizan patrullajes de reconocimiento en vehículo y a pie. Perfeccionan su técnica de sigilo y navegación terrestre. Este ejercicio está basado en una patrulla de combate. Estamos tratando de ubicar un punto en el terreno en donde tenemos información de la posible presencia de la delincuencia organizada. A las seis de la mañana comienza la jornada con un poco de ejercicio. Después rinden honores a la bandera y la profesionalización continúa. Práctica de tiro, pista de obstáculos básica y avanzada para alcanzar la fortaleza física. Así como medicina táctica es parte de lo que se aprende. Asimismo son capacitados para desarticular un laboratorio clandestino de droga, realizan ejercicios de inspección vehicular con binomios caninos y se especializan para instalar y operar puestos de mando y control. El curso de especialización en este centro dura dos meses. Actualmente hay 160 infantes en entrenamiento, 32 de ellos son mujeres y desde su creación a la fecha se ha especializado a tres generaciones. Es el centro de adiestramiento avanzado de la Secretaría de Marina Armada de México, un lugar donde se prepara a guerreros siempre listos para combatir al crimen organizado, pero que también son ciudadanos con esposa e hijos, personas que dejan por meses su hogar, con el único objetivo de garantizar nuestra seguridad y la de México. Con imágenes de Carlos Martínez, Antonio López, reportero, México al Día.